La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Consideró que se trata de una industria nueva que puede representar una importante área de oportunidad industrial y de salud para México. En todo caso, expuso, se tiene que ser totalmente transparentes para que los procesos den certeza jurídica, no solo revisar trámites científicamente sino dar certeza para regular los impactos en las personas y en el ámbito económico. Sostuvo que el sector alimentario es el más valioso económicamente, y el más grande de los que regula a COFEPRIS con acciones importantes como restringir la publicidad de 12 categorías de productos dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso. Sobre las bebidas alcohólicas adulteradas subrayó que se ha tenido una estrategia frontal para acabar con ese problema que, sin embargo, sigue siendo un reto para todos. Al señalar que la COFEPRIS controla sectores industriales que producen 9.8% del PIB y 10.94% del comercio exterior del país, Julio Sánchez y Tepos señaló que se ha trabajado de manera eficiente en la actual administración. En su mensaje inicial a y comparecer ante comisiones del Senado como parte de la glosa del sexto informe de gobierno, afirmó que la COFEPRIS ha actuado bajo cinco principios, ética, técnica, eficiencia, competitividad y globalidad. Expuso que la COFEPRIS regula 45 centavos de cada peso gastado por los hogares mexicanos en alimentos, medicamentos, cuidado personal y tabaco. En los últimos seis años la Comisión recibió unos 58.000 trámites distintos cada trimestre, en promedio, y en el mismo periodo recibió unos 24.000 trámites en materia de comercio exterior y publicidad. Sánchez y Tepos se refirió en términos generales a la regulación que se realiza en la dependencia en temas como bebidas alcohólicas, sector turístico, industria alimentaria, sector restaurantero y sectores agroalimentario, farmacéutico, hospitales y clínicas, plaguicidas y otras. Ecripó que un día muy normal en COFEPRIS incluye más de 2.000 trámites en sus ventanillas, lo que implica un reto logístico y social, porque tiene que ver con personas y con amplios sectores económicos. ¡Gracias!